Con gran afluencia de público se realizó en la Plaza de Armas de San Vicente la primera Expo Especialidades de Carabineros de Chile, la cual fue organizada por la Secta Comercialidad San Vicente de Tahuataua, donde se mostraron diferentes servicios que realiza esta institución, tanto como el GOPE, Fuerzas Especiales, Motoristas, a la vez se realizó la simulación de un accidente de alto impacto de dos vehículos menores. En el Senemoria Central, que se realizó en frente del Teatro Municipal, se hizo entrega oficial y la bendición de las bicicletas que estarán operativas por dos funcionarias. Es sumamente importante, ¿cierto?, poder dar a conocer acá en San Vicente todas las especialidades que tenemos nosotros, que son un constante apoyo a la función policial que tenemos nosotros el día a día. Tenemos aquí, ustedes pueden ver que está la CIA, que investiga todo lo que es accidente de tránsito, tenemos el GOPE para poder salvar a alguna persona, gente que acá a lo mejor en San Vicente no sabe todas las especialidades que tiene Carabineros. Así que felicitar a la mayor por esta iniciativa y poder mostrar a la comunidad todas estas especialidades que tenemos nosotros, que el día a día en todas las comunas están en apoyo al Carabineros de Servicios de la Población. Como lo dije en mis palabras del discurso, empezó todo como un sueño para poder que la gente nos conociera, la gente supiera cuáles son nuestras funciones y nuestras especialidades en apoyo a la labor policial. Y es un trabajo de meses, de meses en forma diaria, con reuniones semanales, con un equipo de trabajo, con comisiones de trabajo. Acá y atrás de esto hay trabajo de todos los carabineros, de la comunidad de San Vicente que quisieron estar presente, que en forma voluntariada llegó a la comisaría a ver qué es lo que podían apoyarnos, en ayudar, se hizo mucha difusión. Y es para la comunidad, para la comunidad de San Vicente, para Coltauco, para Pichillegua, para Péumo, para San Fernando, para quien quiera venir a saber cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro quehacer de día a día. Además, en el día de hoy se hace el lanzamiento oficial ya, los efectivos que van a estar recorriendo la comuna en bicicleta. Efectivamente, yo sé, obviamente somos casi todos oriundos de esta zona, que la bicicleta es un medio casi más importante que el vehículo inclusive, que en toda casa, toda persona tiene una bicicleta en su casa. Pasó a ser un vehículo de tránsito humano muy importante, por ende no queríamos quedar atrás. Las ciudades grandes, capitales regionales, son las que mantienen este tipo de servicio y nosotros quisimos innovar, quisimos ser una de las primeras pequeñas ciudades, zona rural, netamente donde ya en forma diaria, en forma permanente, a contar de las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a estar realizándose este servicio preventivo en la parte central, en el área comercial y calles aledañas de la comuna de San Vicente, con dos funcionarias del escalafón femenino, una a cabo primero y una a cabo segundo, quienes son las que van a estar día a día realizando la misma función que realiza un carabinero a pie, realizando lo mismo que hace un carabinero en vehículo, pero ahora en bicicleta para ser parte ya más de la ciudadanía. Ellas andan portando en su equipo infracciones, talonario, pueden tomar denuncios, obviamente que detenidos también pueden tomar, pero ahí se le presta a la cooperación un vehículo con sistema de calabozas o va a ser traslado a la unidad y toman procedimientos como cualquier otro carabinero en la comuna. Me pongo muy orgulloso como sanbicentano de que tengamos esta primera feria de especialidades que sin duda puede abrir la mirada a muchos jóvenes de nuestra comuna, a muchos niños de séptimo, de la enseñanza básica, de la enseñanza media, que estén pensando ¿qué puedo hacer con mi futuro? Acá tiene una institución de gran prestigio nacional y que sin duda aporta por quien más lo necesita en nuestro país, en nuestra comuna. Así que muy feliz, felicito obviamente a la comisaria Dura Manrique y a todo su equipo por haber realizado esta primera feria, obviamente en beneficio de toda nuestra comunidad sanbicentana. Esta Expo Especialidades estuvo durante todo el día, finalizando con la presentación de la Big Bang a las 19.30 horas en la Plaza de Armas de San Vicente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!